¿Qué es la carta en los Gálatas? En este momento en que San Pablo se encuentra con Jesús, decía, ¿veis? No aparece en ningún sitio la palabra conversión. Le hemos puesto el título. Pero porque realmente lo que San Pablo vive y hemos escuchado en la primera lectura es una conversión. La palabra conversión en griego significa metanoia, perdón, en griego se dice metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de concepción de la realidad, un cambio no de la vida, no de los acontecimientos externos que hay a tu alrededor, sino un cambio de vivir esta realidad con la que te encuentras. Y un cambio que si tuviéramos que explicarlo físicamente, en un esquema para entendernos es, de aquel que está caminando por un camino, se da cuenta, reconoce que ese camino no es, da una vuelta de 180 grados, vuelve para atrás y retoma el camino que debía seguir. Y realmente esta es la experiencia que vive San Pablo. Mirad, San Pablo dirá en otro momento que él es fariseo, que ha crecido a los pies de Gamaliel, un gran maestro judío, que conoce la ley a la perfección. Como fariseo, y viendo el corazón de Pablo, era un fariseo celoso de la ley, es decir, quería realmente cumplir todo lo que Dios mandaba. Y no solo quería que lo cumplieran los sacerdotes, quería cumplirlo él, que no era sacerdote, pero no solo quería cumplirlo él, sino que quería que todos los judíos lo cumplieran. Quería que se cumpliera lo que Dios mandaba, quería que se hiciera la voluntad de Dios. Esto era lo que él deseaba. Y en este celo, porque se cumple la voluntad de Dios, vigilaba que lo hicieran. Es verdad que era muy joven, pero yo lo he pensado muchas veces. Si Pablo era galileo, era fariseo. Y en la ejecución de Esteban, como cuentan los hechos de los apóstoles, estaba allí, y a sus pies dejaron los mantos, y él aprobaba aquella ejecución, como nos cuentan los hechos de los apóstoles, Pablo vio a Jesús. Muchas veces, Pablo supo de la muerte de Jesús. ¿Habría escuchado de los milagros de Jesús? Probablemente, había estado en alguno de los momentos de la pasión, o bien en el palacio de Anás, o de Caifás, o en el pretorio. O en el camino a la cruz, o viendo aquellos fariseos y aquellos sacerdotes que pasaban cuando Cristo estaba crucificado y lo despreciaban. Pablo tenía todo esto en su mente y en su corazón, pero había cosas que no le encajaban, no podía creer. Sabía la perfección, la Escritura, conocía las leyes, al dedillo. Había dedicado toda su vida a luchar por cumplir. Por eso el Señor tiene que darle un golpe grande. Porque en este celo, Él intenta sofocar esto que está pasando con los cristianos, que en ese momento nadie los llamaba cristianos. Una de las expresiones que utilizan los hechos de los apóstoles es los seguidores del camino. Y en este camino, donde Él lleva cartas de los sumos sacerdotes para poder detener y llevar a Jerusalén, para ir a las sinagogas y presentarse a los rabinos de cada sinagoga a decir «Vengo a detener a aquellos que sigan estas enseñanzas, que no son las enseñanzas de nuestros padres, estos que quieren profanar nuestra fe y nuestra religión, estos que son unos blasfemos, porque siguen a un blasfemo que se dijo hijo de Dios, este era el corazón de Pablo, un corazón de totalidad». Y claro, al encontrarse con Jesús en este camino, la verdad es que no le da mucho tiempo, pero se cumple en Él la palabra del Evangelio de hoy. El que crea y sea bautizado se salvará. Porque fijaros, es verdad que la conversión de San Pablo podríamos decir «Oye, si a mí me pasara así, pues también sería como Pablo». Es verdad que podríamos decir, es una conversión tumbativa, nunca mejor dicho, siempre se le ha representado, aunque tampoco aparece el caballo en ningún lugar de la Biblia, pero siempre se le ha representado cayéndose del caballo cegado por este resplandor. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero mirad, incluso en esta conversión Dios respeta la libertad de Pablo. Dice San Agustín, «Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti». Pablo recibe este golpe, pero podría haberse cerrado igualmente a la gracia, sin embargo, fijaros en la respuesta de Pablo. «¿Qué debo hacer, Señor?» Es la misma respuesta de aquellos que escuchaban a Juan Bautista predicar y se acercan y le dicen «¿Qué tenemos que hacer para convertirnos?» Es la misma pregunta que aquel joven que se acerca a Jesús, «Maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?» Pablo entra en un diálogo con el Señor. Es verdad que el Señor irrumpe en su vida, pero como irrumpe también en nuestra vida a través de tantas situaciones, algunos han sido a través de una lectura de la Biblia, otros a través de una predicación, otros a través simplemente de la educación de nuestros padres, otros a través de una experiencia de sufrimiento, otros a través de una enfermedad, otros a través de un fracaso en la vida, otros a través de un testimonio, otros a través de un retiro. Pero cada uno como el Señor ha querido, porque el Señor no repite fórmulas. El Señor nos mira, nos conoce y nos quiere personalmente. Y con cada uno hace una historia única, irrepetible, personalizada, para ti, para mí. Y en este momento es importante, cuando el Señor irrumpe en nuestra vida, no sólo en un momento de conversión, sino cada día de nuestra vida, porque cada día el Señor nos llama a la conversión, porque cada día somos conscientes que nuestros pasos en esto del camino que explicaba se desvían y se van por derroteros que no le corresponden, que no es lo que Dios ha pensado para nosotros, que no es lo que Dios quiere para nosotros. Donde no está nuestro bien, nuestra felicidad, donde no está la voluntad de Dios, tantas veces nos desviamos, nos despistamos y torcemos el camino. Cada día el Señor irrumpe en nuestra vida y cada día necesitamos repetirle al Señor esta pregunta, ponernos en oración, especialmente en la mañana, por supuesto, pero en cualquier momento del día y decirle, ¿qué debo hacer, Señor? ¿qué debo hacer? Y el Señor lo envía a la iglesia. Lo envía a otros que ya han respondido, levántate, continúa el camino hacia Damasco y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Es muy curioso porque hay algunos santos en los que hay un cambio radical de vida, ¿no? Que eran una cosa y dejan todo, pero el Señor de San Pablo le dice continúa el camino a Damasco. De alguna manera podemos ver aquí cómo, incluso antes de que nosotros nos demos cuenta, incluso en los caminos de nuestra vida, cuando nosotros pensamos que están alejados de Dios, Dios ya está preparando nuestra misión. Dios está preparando lo que Él quiere hacer con nosotros. A veces nosotros no lo sabemos. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo, viviendo algo pues porque sí, porque es como hemos entendido, porque... Y esto nos ayuda no sólo para nosotros. Yo sé que muchos del sufrimiento de vuestros corazones, de las personas más mayores que estáis aquí, son tantas veces vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos, que no conocen al Señor. Que incluso a lo mejor a veces viven así, en medias, sí, huela, yo creo, pero es que yo para la misa no tengo tiempo. No, llévate ya más chiquets. Cuando cuando ellos siguen mayores, que hacen lo que huyguen, si yo no lo prohibiré. Pues que huela, casarse hoy en día es muy complicado. Y hay un dolor profundo en vuestro corazón. Pues mirad, San Pablo que va camino a Damasco a algo que es contrario a lo que Dios quiere. Y sin embargo, el Señor utiliza este mismo camino para encontrarse con él. Y lo acompaña en este mismo camino para que se cumpla en él su voluntad. Yo no sé Pablo cómo se quedaría al encontrarse con Ananías que había recibido una palabra del Señor y le dijo va a venir un tal Pablo y le dijo ¿cómo? Si nos ha llegado información que este dice no, no, no sal a su encuentro. Ve a la calle llamada recta el Señor se le aparece y le hablan profecías a Ananías. Saúl, hermano recobra la vista. Esto es otra dimensión fundamental de nuestra conversión y de lo que el Señor quiere para nosotros. Recobra la vista. Hay muchos ciegos en el Evangelio. Recobrar la vista implica poder ver. ¿Ver qué? Ver la presencia de Dios en nuestra vida. Ver el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Ver a Cristo en todos los acontecimientos de nuestra vida. Si crees le dice el Señor si no me equivoco a Nicodemo si crees verás la gloria de Dios. No es ver para creer es creer para ver. Primero es la fe recibimos el anuncio del amor de Jesucristo de su salvación del perdón de nuestros pecados de la paternidad de Dios y al creer podemos ver cómo todo en nuestra vida está perfectamente hilvanado cómo Dios no da puntadas sin hilo cómo a Dios no se le ha escapado nada incluso las cosas que nos resultan más difíciles de entender esa enfermedad de esa muerte de ese familiar de ese hijo de ese hermano esa situación de fracaso recobra la vista recobrar la vista implica descubrir lo que San Pablo descubrirá en su vida que todo acontece para bien de los que aman a Dios recobrar la vista significa descubrir que mi salvación no está en mi fortaleza en mis virtudes en mi cumplimiento al milímetro de la ley como se pensaba San Pablo que era su salvación sino como tendrá que mostrarle el Señor que mi gracia te basta porque mi fuerza se realiza en tu debilidad que cuando eres débil eres fuerte recobrar la vista significa descubrir lo que descubrió San Pablo que todo lo puedes en aquel que te da la fuerza recobrar la vista significará aquello que descubrió San Pablo que fiel es Dios que no permitirá nunca que la prueba supere tus fuerzas sino que con la prueba te dará la fuerza para superarla recobrar la vista significa descubrir lo que descubrió San Pablo que todo lo considero basura y pérdida con tal de ganar a Cristo y compartir sus padecimientos que para ti la vida es Cristo y morir una ganancia recobrar la vista es tantas cosas que conocemos de la vida de San Pablo gracias a los hechos de los apóstoles gracias a todas sus cartas a toda su misión es descubrir que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y que tú como bautizado como hijo de Dios con la fuerza del Espíritu Santo tienes la misión de anunciar el Evangelio que esta palabra que hoy se ha proclamado es también para ti id al mundo entero y proclamado el Evangelio a toda la creación es descubrir que estos signos que se han dicho en el Evangelio no son una metáfora no son algo del pasado no son algo que ya ha caducado que si crees verás la gloria de Dios como hemos dicho y te acompañarán estos signos echarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y beben un veneno mortal no les hará daño y ponerán las manos a los enfermos y quedarán sanos que haremos las mismas cosas que Jesús incluso obras mayores si crees verás la gloria de Dios pues demos gracias a Dios hoy por San Pablo y que pasó de perseguidor a ser un instrumento elegido demos gracias a Dios porque a través de él quiso el Señor abrir las puertas de la salvación a todos aquellos que no vivían la alianza de los judíos y le mostró y acompañó a San Pedro para que pudiera reconocer la obra de Dios y pudiera abrir también Pedro su mente y su corazón y descubrir la grandeza de la obra de Dios demos gracias por San Pablo y demos gracias a Dios por todos los carismas que ha derramado en su iglesia por todos aquellos hombres que ayudan a los pastores de la iglesia al Papa a los obispos sin tener digamos una autoridad jerárquica sino por su experiencia de encuentro de Dios y por la acción del Espíritu Santo corrigen a la iglesia animan a la iglesia empujan a la iglesia sirven a la iglesia buscando siempre la comunión pero sin miedo a la verdad con valentía demos gracias a Dios por como también ha derramado su Espíritu Santo más allá de los límites por decirlo de alguna manera espero no estar diciendo ninguna herejía de la iglesia católica y como incluso de un origen enfermo que han sido las divisiones en la iglesia la primera hace más de mil años la otra hace 500 y todas las que han venido después Dios no ha dejado de fecundar la iglesia las comunidades cristianas y derramar su Espíritu Santo y de hacer que incluso a través de ese mal la palabra de Dios se siga proclamando y se siga extendiendo el amor a Jesucristo y pidámosle que nos dé el don de la conversión hoy mañana se lo volveremos a pedir que nos dé el don de la conversión del corazón a cada uno de nosotros a nosotros como comunidad a nosotros como parroquia a nosotros como iglesia católica a todos los cristianos del mundo entero para que realmente ante el mundo podamos aparecer como un solo corazón y una sola alma es Jesús el que pidió al Padre que sean uno como tú en mí yo en ti que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado Pablo tenía Espíritu Santo de sobra para anunciar el Evangelio pero quiso ir a encontrarse con Pedro quiso ir a presentarse a los apóstoles para ser uno para vivir en la comunión y hubo conflictos y hubo diferencias de opinión y hubo enfrentamientos y hubo tensiones pero el Espíritu Santo actuó y efectuó la comunión viviéndolo de modo distinto pues todos los gentiles nosotros a los judíos pero en comunión que nos dejemos siempre guiar por el Espíritu Santo que es San Pablo y todos los apóstoles columnas de la Iglesia intercedan por la Iglesia en este momento y lleguemos todos al buen puerto de la salvación que así sea la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Gracias.